Es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, baila conmigo fiesta Es la fiesta latina, hola, 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 ven conmigo a la fiesta, que ya va a comenzar Es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, tu nombre te va Esta fiesta la fina, hola, hola, hola Canta continúa esta, que vamos a bailar C'est caler sur le côté, y a nos rejoindre pour dancer Il faut bouger, 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 rien que pourra nous arrêter Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore Yes, ce soir c'est un sar, il faut te donner, te donner Sué, sué las manos Mueve, mueve, mueve la cintura Sube, sué las manos Rompe, rompe, rompe la cadena Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, tu no le debe de dar Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, que vamos a bailar Pour décoller, on est vrai, afin de pouvoir s'éclater On va bouger, 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 personne pourra t'en empêcher Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore Yes, ce soir c'est un sar, il faut te donner, te donner Sué, sué las manos Mueve, mueve, mueve la cintura Sube, sué las manos Rompe, rompe, rompe la cadena Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, tu no le debe de dar Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, que vamos a bailar La, 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 la Canta conmigo, fiesta, que vamos a bailar Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, tu nombre me va Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, que vamos a bailar